Para bailar y disfrutar hoy en esa buena ocasión Ando Esto se llama que se arme la rueda Algo éxito de sonido gitano Agarra a su pareja Y esto dice y suena así para que usted Que se arme la rueda Y vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar todo el mundo Agarra a su pareja Queremos y vamos bailando Que nadie se quede sentado Vamos a bailar Porque usted dijo que va a quedar más Y de jaladito Se va a quedar como el pastor Como el rey Y de alcalá a la gente Por yo en este lado Por él va a vivir Vamos a bailar todo el mundo Y de la pesquilla 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 Por lo tanto Siga bailando Siga bailando A un día más A un día más Y de la pesquilla Es decir Y de alcalá A un día más Así es Todo el mundo bailando Por teléfono ¡Que se arme la casada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!